¡No soy dinero, mi sentimiento, mi no me lo para! Bueno, estamos entonces con el holding Setop, como dice el Yogi, el gorrito, una empresa que es Marfusión. Cuéntenos, ¿cómo nace esto de apoyar al fútbol amateur a un conjunto como Arsenal, que está ubicado en Boca Sur, que es un lugar bien vulnerable? Nuestro foco, más que nada, es apoyar a los niños y poder darles mejores oportunidades. O sea, que tengan más expectativas, porque en realidad aquí en Boca Sur, sobre todo, el ambiente no es muy bueno y en realidad hay mucha drogadicción y delincuencia. Entonces, los niños que les gusta el fútbol, en realidad juegan harto y se entrenan para eso y dejan en realidad de lado las malas juntas. Entrega todo en el campo de juego y dice y habla de los valores que tienen, entrega el Arsenal, habla del apoyo de la empresa, ¿qué te parece todo esto? No, me parece súper valorable este chico, como a pesar de su discapacidad, por decirlo así, sale adelante igual, puede jugar, puede hacer lo que cualquier otro niño puede hacer. Y por parte de la empresa me siento súper orgulloso de pertenecer a Marfusión y al holding Setop, porque ellos siempre están apoyando hospitales, apoyo en educación, claro, estamos apoyando un colegio, en coronel, entonces me parece súper valorable. Felicitaciones por lo que hacen y felicitaciones al Arsenal que salió campeón este año 2019. Así que esa es la entrevista por amateurismo, pasión por los colores, también la empresa privada colocándose con el fútbol amateur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!